Cinco machos, cinco hembras, tradiciones, el padre de los que tienen, ¿no? Tradición, el padre y la preñez, está con servicio no todavía, está para servir. Muy linda vacillona, como le dicen, como siempre, increíble, y miren el ternero. Oye, algo que hace ser raro, es presentarle siempre los bienes, confía el tiempo en un ternero, ya duros, ya un ternero en muy buen estado, sin problemas, para llevárselas a sus campos. Primer lote en venta, y ustedes dirán, ¿cuánto valen para abrir la cría? ¿Vale el regalo? ¿Cuánto me hicieron para abrir el primer lote? ¿Qué me dicen por ellas? ¿Cuánto la quieren abrir? ¿Quién me dijo los 30, 29, 28 para abrirla? ¿Quién me dijo? 28, 27, el que pega primero, pega dos veces. 27, tengo 27 y medio, y medio 28, 28 y medio, y medio 29, 29 y medio. Muchas gracias, La Paz. 29 mil pesos, 29 mil, 29 mil pesos, 29 mil, 29 mil 1, 29 mil 2, y 29 mil pesos si voy a vender. No espero a nadie, 29 mil 1, 29 mil 2, 29 mil pesos si fue. Santa Lucía de Ferrero, muchas gracias. Bueno, ahora tienen todo lo que es el baquillón de Colorado. 14, 41, padre. Cuántos machos, cuatro machos, seis hembras. Miren qué terneros, qué calidad. El padre de las crías, ¿eh? Miren qué baquillonas, qué lindo terneros tienen al pie. Para abrir el primer lote de Colorado, aquí el vehículo es 30 para abrirlas rápido en esa plata. Hay 30 para abrirlas, 28 tengo. 28 mil pesos, 28 mil, 28 mil pesos, 28 mil, 28 mil 1, 28 mil 2, y 28 mil, 28 y medio, ¿quién? Y medio, 29, 9 y medio, más 30, 30 y medio, y 1, 1 y medio, 32, 2 y medio, 33, 2 y medio, 1, 2 y medio, 2, 3 y medio, 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 y 33 mil 500 pesos y 20. ¿Nadie más? 33.500 si fue 4, 4 y medio 35 4, 5, 1, 4, 5, 2 34.500 si fue 5, 5 y medio 36 Javier, 36 Gracias, igual 35.500 si fue 30.000 la voy a abrir 30 28 27, tengo 27 y medio 28, 28 y medio 29, 28 y medio 29, 9 y medio, 30 30 y medio, y medio y uno 1 y medio, y medio dos 2 y medio, y medio tres 3, 3, no, 3, 3 3 y medio, 3 y medio 24, 4 y medio, 35 5 y medio, 36 6 y medio, 37 36 y medio, 1 y medio, 2 36 y medio, 2 y medio, 3 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 y medio ...y una colmecillo, no sé, y traigan 26 mil una, 26 mil dos y 26 mil pesos y medio, 27... ...27 y medio, y medio, 28... ...28 y medio, 28 mil una, 28 mil dos, 28 mil pesos y fue, y medio, 29... ...8 y medio, una, 8 y medio, 28 y medio, 29, nadie más...